Ya señoras y señores, aquí estamos nuevamente de vuelta en esta extraordinaria ciudad, esta ciudad que no para, que no duerme, que es Bangkok, la capital de Tailandia. Hemos venido al barrio chino, son las 6 de la tarde del día viernes y esto no para, una cantidad de gente increíble. Hemos venido a descubrir la mejor comida callejera y siguiendo los datos de nuestro amigo Mark Wins, Migrationology, que es uno de los mejores youtubers del mundo, que es de acá, de Tailandia. Vinimos a este lugar a descubrir unos platos increíbles que se los voy a mostrar en este video, pero antes vamos a recordar un poco esta calle. Está realmente apasionante, estoy muy muy emocionado de estar por primera vez en este lugar, porque lo que se respira acá, los olores, la cantidad de gente y la influencia de diferentes países de Asia es realmente increíble. Por ejemplo acá tenemos el chanchito que lo hacen con sopa, ahí está el agua hirviendo, meten todas esas verduras, algunas vísceras, cuero de chancho y al agua hirviendo, para después convertirlo en una gran sopa. Acá tenemos estas yosas que están famosas ahí, la gente está haciendo fila. Este es el único pato que está en el agua, también nada, nada. Les voy a mostrar, ah, venden sopas aletas de tiburón. A mí en realidad me causa un poco de lástima esto, pero se las voy a mostrar también. Cuesta 75 mil pesos la sopa. Aquí esto también es muy famoso, es el pork satay, que son estos pequeños anticuchitos de chancho con una cantidad de especias, directamente a la parrilla. Se los voy a mostrar de ahí antes de meterme. Y también veamos lo que es la sopa de tiburón, de la aleta de tiburón, que está acá. Para los que no la conocen, se ve bastante fibrosa. Tiene la forma de la aleta. Está cubierta de hielo y cuesta unos 3.000 watts. 100 watts, o sea, 1.000 watts son 25.000 pesos aproximadamente, así que estamos hablando de 75 lucitas por una sopa de aleta de tiburón. Pero ahora vamos a descubrir este lugar que se llama Kruangpon Lamai. Es famoso porque tienen un plato que no se encuentra en otros lugares de este barrio, del barrio chino, que es una... Miren, mejor vamos a verlo porque si no me voy a complicar entero explicándolo, pero no es tan fácil. No puedo meter a la cocina. Esos son los anticuchitos de chancho satay que les compré y ahora vean estos. Esta es la famosa cocina del Kruangpon Lamai, donde hacen dos tipos de platos. Primero, estos noodles fritos. Noodles fritos con un huevo arriba. Noodles de arroz fritos en aceite hirviendo y con un huevo arriba. Y esto te lo bañan con una salsa hirviendo también de verduras sobre él. Por favor, vean cómo lo cocinan. La clave de esto está en el aceite, que tiene que estar a altas temperaturas. Ahí está el maestro. Esos son los noodles de arroz. Ahí está. Y después van directo al aceite. No, es realmente apasionante la cantidad de olores, el ambiente que se vive acá. Abren a las 6 de la tarde y cierran a las 2 de la mañana. Esto está que arde. Y acá también, bueno, nuestros compañeros haciendo los anticuchitos de cerdo. Otro plato que sirven acá, que es el más famoso, es el omelette de ostras. Huevos fritos sobre el aceite bien caliente y con una cantidad de ostras encima, que lo vamos a ir a descubrir en este momento. Pero por favor, los dejo con este deleite. Una cocina que no para día y noche. Realmente alucinante. Y acá, esto está en el medio de la calle. Tengo que tener cuidado de que no hayan autos ni motos que me pisen. El plato que están haciendo ahí es el famoso omelette de ostras. Aquí vemos al amigo que trae ya la mezcla hecha. En esos de ahí, está la mezcla de huevo con la ostra. Aceite hirviendo como siempre, que es la clave para que el shock calórico haga su trabajo. Realmente una maravilla. ¿Se fijaron como mezcló el huevo antes? Impresionante, el barrio chino. Ahí vamos, obviamente vamos a esperar. Y a la Fernini ya le está esperándome con una cara. Porque ya le trajeron su plato, pero quiero ver cómo lo termina para que lo monte sobre el plato. Dientes de dragón, como siempre. Y ahí va. Así que está listo y en nuestra mesa está ya servido. Así que Fernini, que está muy ansiosa. Allá está Fernini. Ahí está. Vamos a ir a probarlo, qué maravilla. Este lugar no para una cantidad de gente de todos los países. Varios con la mascarilla, el coronavirus, pero la verdad es que no pasa nada hasta ahora. Turistas también que vienen a descubrir los mejores sabores de esta calle en el barrio chino. Y ahora vamos a ir a probarlo. Ay, ay, ay. Qué maravilla, señor. Y ahí está, voilà. ¡Voilá! Esto está maravilla. Ay, impresionante. Bueno, este es el plato de los noodles, de esta tortilla de noodles fritos. Con el arroz y con las verduras encima. Vamos a ver qué tal. Acá está el huevito. Acá está el huevito. No, no se ve. Ahí. Acá está el huevito. Estos son los noodles fritos y vienen con... Ya, vamos. Vamos arriba. Ahí está mi amigo, nos trae la cerveza. ¿Qué es? Hola, mi amigo. Gracias. Vamos a probarlo. Estoy pero ansiosísimo. Esto es una, realmente una maravilla. Oye, pero con esta salsa de aquí igual... No, vamos al tiro nomás. Échenle un poquito de aquí. Vamos. Es realmente indescriptible. Tiene mucho marisco. El juguito remoja los fideos, pero también mantiene lo crocante, lo frito. Camarones, pedazos de ostra. Verduras también muy crocantes. Está realmente tremendo ese plato. Es un lujo. Alta cocina que se puede pillar acá en la calle. Y ahora vamos por lo otro. ¿Qué es el omelette de ostra? Esa ostra, por favor. Mira, por favor, esa ostra. Frito en la calle a alta temperatura. Con salsa picante, por supuesto. Vamos arriba. La gente podría pensar que huevo con ostra puede ser algo muy pesado, ¿cierto? Esto es liviano, es suave, se deshace. Es una especie de pasta donde te empiezas a encontrar las otras de repente que están un poquito más duras. Las masticas un poco, el diente de dragón que te hace esa crocancia espectacular. Ay, ay, ay. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero estos son los platos muy famosos de este lugar, acá en el medio del barrio chino de la ciudad de Bangkok, de esta apasionante ciudad. O sea, nosotros nos quedamos acá, llegó la cerveza alada, hace mucho calor y esto continúa. Siempre pasa algo, Matías, con los mejores platos de Bangkok. Increíble. Chau, chau.